Y vamos con el musical, porque se viene la vacación de invierno y un montón de espectáculos infantiles. Y se viene el musical de Mimicha y Mini. Yo antes quiero despedir a Sabrina Artaza, que te tenés que ir. Después nos vemos en el ensayo. Ahora nos vemos en el ensayo. ¿Qué vas a hacer, me dijiste? Entre telones en el Teatro Liceo, de miércoles a domingo, con un gran elenco, una gran comedia para toda la familia. Así que los esperamos a todos, no los vamos a desfraudar. Gracias por venir con nosotros. Gracias, nos vemos más tarde. Gracias, Sabrina Artaza. Fuerte el aplauso para despedirle. Y se viene el musical para quien quiere ir a ver algo lindo, divertido, con buena música. Tenemos el musical de Mimicha y Mini para vos ahora mismo. A ver. Vengan todos los chicos y a comenzar la aventura. Mimicha y a la unidad. Llegó la hora, comienza la alegría. Manos arriba, que ha llegado Mimicha. Solo temprita a bailar, me iré disfrutar. Una aventura ecológica. Vengan los chicos y toda la familia. Abre tu corazón y dame una sonrisa. Con Mimi, con Mimi, tú vas a disfrutar Una aventura ecológica Que vengan los chiquitos a cantar Y que venga mamá también papá Con Mimi, con Mimi a disfrutar Una aventura ecológica Bienvenidos a la aventura ecológica Con Mimi, con Mimi Llegó la hora, comienza la alegría Manos arriba, ya ha llegado Mimi Yo te invito a bailar, reír y disfrutar Una aventura ecológica Vengan los chiquitos y toda la familia Abre tu corazón y dame una sonrisa Con Mimi, con Mimi, tú vas a disfrutar Una aventura ecológica Que vengan los chiquitos a cantar Y que venga mamá también papá Con Mimi, con Mimi a disfrutar Una aventura ecológica Que vengan los chiquitos a cantar Que vengan los chiquitos a cantar Que vengan los chiquitos a cantar Y que venga mamá también papá Con Mimi, con Mimi a disfrutar Una aventura ecológica Hola, Mimi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Bueno, muy bien ¿En qué teatro están? Vamos a estar en el Teatro 25 de Marzo A partir del 13 de Julio hasta el 30 de Julio Todos los días a las 11 de la mañana Menos los lunes Así que los esperamos ahí 11 de la mañana 11 de la mañana Todos los días preparados A la cuenta de tres Con las manos Uno, dos, tres Pape, pape, pape Papelito al tacho Pape, pape, pape Un papelito, un papelón Papi quiere que yo me porte bien Mamita quiere que me porte muy bien Y que tire la basura al cesto También que tenga un buen comportamiento Pape, pape, pape Papelito al tacho Pape, pape, pape Un papelito, un papelón Si estoy jugando con mis amiguitos Y nos comemos unos chocolatitos Y nos comemos unos chocolatitos Recuerda siempre, siempre Que al terminar El papelito al cesto Debemos tirar Pape, pape, pape Papelito al tacho Pape, pape, pape Un papelito, un papelón Y recuerda Todos a tirar Todos a tirar El papelito al tacho Un papelito, un papelito Un papelito, un papelón Ya está el director Reinaldo Alcaraz Reinaldo Alcaraz Fuerte el aplauso para Reinaldo Linda puesta Reinaldo Salvar al planeta Reciclarla Separar Separar la basura Reciclarla Muy bien Esperamos Fabián Con mucho gusto Bueno, estamos muy Es para toda la familia Musical Con personajes Mala Maloria faltó Pero bueno Estamos todos Gracias Reinaldo Gracias a vos Gracias a mi micha Muy amable